Irache Ahí está Irache de nuevo Hola Bueno Irache Tenemos un gran reto De aquí para allá ya no me paro Vamos a llegar hasta la subida Yo no voy a parar Dime si quieres hacer este reto Venga pues 1, 2, 3 No pues yo voy lento Yo voy a paso largo Tú da un pedal No da muchos pedales Porque si no me jode A paso lento va a ir Irache señores lo siento mucho por el movimiento del teléfono Es que estoy caminando a la vez Y si no no puedo hacer esta grabación Porque no puedo parar Si paro pierdo Aquí va a bajar un puente No le puedo perder la vista No le puedo perder de vista Se fue Se fue Se fue Se fue La veis allá Que hermosa rutina Es un paseo bastante chévere No le puedo perder de vista Se fue No le puedo perder de vista